Muy bienvenida a la profesión de la Universidad de Colombia. Hoy en día de hoy vienen a presentar nuestro proyecto, el sistema de estudios, 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 el sistema de estudios. Entonces, en el día de hoy pasaremos sus proyectos, sus conferencias, Gracias. Entonces, yo estoy, gracias a Dios, encontrando con estas personas que me presentan a la compañía. Esta es la madre, que es el encargado de negocios de la Bajada de Jamaica. Esta es una propuesta que nosotros hemos captado desde plena, con la tanteza y brillada. Y el proyecto consiste, ya en el que no te va a decir. Pero lo primero que quiero aclarar es que es un proyecto totalmente sano, totalmente limpio, y que no le va a costar dinero al Ayuntamiento de Villa González, ni antes de la gente, ni a los que se asocien a este proyecto. Es lo más importante. Y que además, la finalidad es eliminar los residuos sólidos por los colegios. Y cerrar, o no cerrar, sino dejar, en vez de un perteneo así en oriente, dejar un área que sea para reciclar la basura, pero la basura desaparece. Y dejamos la contaminación para reciclar. Yo les aseguro que esto es un proyecto que de verdad, cuando estudiamos, cuando éramos alcaldesas, como les digo, lamentablemente, ya yo había desistido de mis aspiraciones y también ya estaba en las elecciones judiciales. Pero, precisamente, como me duele lo que pasa, en el perteneo de Niña González, allá, muy cerca de la región donde yo vivo, en la distancia de Chávez, ¿verdad? Y que ha sufrido casi en el embarque de la humanidad y todas esas cosas. Y los problemas que ustedes han tenido con eso, como una amenaza de medio ambiente de cerrar, todos los perteneos de asilo abiertos. Y concentrar, en 30 provincias solamente, las recorridas y la disposición final de los diseños solos. ¿Qué va a venir? No va a tardar un año sin que concluya, con medio ambiente. Entonces, nosotros, previendo esa situación, queremos adelantarnos para que, entonces, los equipamientos pequeños, como yo fui alcaldesa, no quiero que se sancionen a lo que yo soy. Y más de lo que representa un gato, es tener que ir a la fe, que va a ser el proyecto que tiene medio ambiente, para que los ayuntamientos cercanos a la provincia de Santiago, ven también la fe, y también tienen que pagar al ayuntamiento por meter los residuos sólidos en ese perteneo. Gracias. 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 La empresa. Son dos grupos. Preparó la solución que es lo que vamos a ver ahora. Esta es una planta en Grecia que está trabajando. la que vamos a hablar una cosa. una cosa importante es. voy a poner una cosa. esta central la que vamos a estar viendo fue instalada en un vertedero existente. la instalación en un vertedero existente y un vertedero nuevo es diferente. y pasa para quitarme todo. y pasa para quitarme todo. eso que ustedes están viendo aquí es material orgánico que se está sacando en el proceso. y lo que es material orgánico. esto es una solución que ellos mismos tienen para llenar de material orgánico que se puede meter en un lugar. esto puede ser un camión corteo en cualquier sitio. porque ahí simplemente me voy a estar echando el material orgánico. pero eso es parte del proceso. aquí hay un soplado. y hace una eliminación. esta parte. aquí. la vamos más adelante. personas intervienen directamente. pero ya los residuos están esterilizados. cuando esta persona ya manipula esto. o sea que esta mediana vez. no tiene todo el proceso de esterilización. porque después se seca más y se vuelve a esterilizar. antes de convertirse en perros. pero ahí se tocan los residuos directamente. que pueden ser personas de las que ahora mismo intervienen. que pueden ser personas de las que están trabajando. haciendo los diferentes trabajos. para obtener dentro de los residuos. parte que pueden ser mejormente aprovechada. estos son paquetes. estos son cartones. como papel. estos son botellas. botellas. en la parte de la organización. esto ya es triturado. de aquella parte. que se va a convertir en los pelos. se vuelve a una pelusa. si pueden ver. la pelusa compacta. de lo que hemos hablado. y esto es. lo que están viendo ahora. esto es lo. lo disidiado. la parte de. eliminan totalmente. la contaminación de esos. se neutraliza. todos los que están. los elementos. patógenos. se mueven. y aquí ya va. la parte de. del compactado. esta es la unidad. la parte. de compacta. ahí está. compactando. eso puede. ser. hasta esta parte. hasta aquí. es que. terminaría. la propuesta. lo que van a continuar. viendo. en el video. no es para. también. explican. según. vaya pasando.